El cubrebocas se convirtió en un instrumento para los egoístas durante la pandemia por el COVID-19 en México, ya que solo se busca la protección de sí mismo o de la familia sin una visión colectiva. Para Hugo López-Gatell, si se hubiera usado el cubrebocas como un instrumento para protegerse de manera colectiva, habrían mejores resultados. En su intervención en la charla La Solidaridad en la Pandemia, en el marco de la Feria Internacional del Libro Zócalo 2021, Hugo López-Gatell también remarcó las lecciones aprendidas ante la pandemia por el COVID-19. Las enfermedades infecciosas como el COVID son hasta cierto punto irremediables porque forman parte de la naturaleza del planeta. Sin embargo, López-Gatell dijo que el COVID-19 no solo se debe reducir a un fenómeno biológico, sino se deben identificar los problemas de salud y la desigualdad de condiciones. Por lo cual, está pendiente entrar en la reflexión de por qué en cada país se vivieron realidades distintas de la pandemia. López-Gatell destacó que México nunca alcanzó un sistema de salud competente que permitiera tener una cobertura universal. Informo para Grupo Contrapunto y Cancún Channel, Toni Salmerón.